Matamoros. Lo cual desencadenó en un operativo por parte de la Policía Estatal. Desde hace varias semanas las instalaciones de la empresa fueron tomadas por un grupo de trabajadores que demandan aumento salarial del 20% así como un bono de 32.000 pesos. Ante ello el consorcio decidió parar operaciones en Matamoros y surtir el refresco desde Reynosa. A. Su ingreso a Matamoros. Varias unidades repartidoras fueron retenidas por agremiados al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la industria maquiladora que argumentaron que estaban defendiendo su posición como huelguistas. Elementos de la Policía Estatal así como de vialidad en Matamoros hicieron presencia para resguardar los camiones de reparto y evitar enfrentamientos. Pablo Reina Quiroga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, señaló que ante el desabasto de Coca-Cola, restauranteros han optado adquirir el producto en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!